Hola que tal amigos youtuberos, aquí Someo Nectos. Estamos en el siguiente videito ahí, pequeño de la cruz de los misterios ahí, o los... ¿Cómo se llama esto? Los easter eggs. Estamos buscando a uno que es un asesinato, dice que Jefferson ya lo encontró por allá, está lejos. Y bueno, yo estoy manejando... ¡Oh, no! ¿Por qué el mapa me trolleó y me dijo que vaya al río? Estás un Reebok o es un Naik. ¿Qué? Son Naik. ¡Jajajaja! 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 Falta de esa canción. ¿Qué? ¿Qué? Estoy viéndote conducir desde el GPS. ¡Ay! Es que me fui al río vete. Y ya te vi. ¡Pinche GPS me decía vete al río! ¡Jajajaja! ¿Qué quería? Que mi carro va por esa anfibia o qué. Pero no sé. A ver, estoy más o menos a 600 metros. ¿Tú estás ahí donde lo encontraste? Sí. Ya. Te viéndote a través del mapita corriendo por la... ¡Jajaja! 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 Me gusta este auto porque le sale el nitro hasta por los costados le sale. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver. ¿Dónde estás? Acá está. Ya. Está el isopo gigante, eh. Ahí vas a encontrar un auto abandonado y más adelantito a la de él. ¡Jajaja! Me di, mira. ¡Ay! ¿Qué es eso? Un periódico flotante. Un periódico... ¿Y nada más? Y acá está el muerto. ¿Dónde? ¡Oh! Ahí tiraba. Espera, coñame. Bueno, ahí está la locación por si quieren saber. Eh... Justo en la parte de abajo del sur. Y... A ver, vamos a acercarnos con la cámara. ¿Quién? ¡Ajá! ¡Jajaja! A ver, no lo puedo ver. Es que... Está muy... No sé. Muy oculto y no... La cámara no deja. Bueno. Más o menos ahí está. Eh... Le va a meter nitroide. ¡Jajaja! Le va a meter nitroide. ¡Jajaja! Se quema ahí. Fichicuerpo. Bueno. Es entonces ahí ya pueden ver ahí que es uno de los asesinatos. Si quieren ahí lo pueden revisar. Ya saben la locación. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video... De los... De los easter eggs que estoy haciendo acá de... De la crew. Y... No sé. ¿Tienes otro más ahí por ahí Jefferson? Ya veremos, ya veremos. Ya. Entonces, bueno. Vamos a ir buscando más de eso. Así que... Bueno. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Bueno, chao! ¡Jeje!